¿Qué tal? Soy Héctor Ruiz, gerente de proyecto para la refinería Olmeca. Estamos en este momento en las vialidades y dentro de las plantas y como verán con respecto a las lluvias extraordinarias que hemos tenido en esta ocasión durante la semana, afortunadamente seguimos trabajando en las condiciones para poder seguir adelante con nuestras actividades. Reciban un saludo.